¿Qué es Marvel Secret Reverse? Concretando uno de los múltiples intentos de Marvel por expandirse a oriente, tenemos un primer vistazo a lo que será Marvel Secret Reverse, un nuevo manga que contará con la participación de Spider-Man bajo el trabajo creativo de Kazuki Takahashi, en una historia que vuelve a unir al trepamuros con su amado señor Stark. En recientes días hemos tenido un primer vistazo al nuevo manga titulado Marvel Secret Reverse que se suma al contado número de mangas que Marvel ha tratado de producir o licenciar en esta parte del mundo como una especie de intento por abrir un nuevo mercado que sencillamente no se deja enamorar por Occidente. Lo que más llama nuestra atención es que se trata de un manga padrinado y creado por Kazuki Takahashi a quien muchos deben de conocer por la franquicia de Yu-Gi-Oh! Este manga que se hizo extremadamente popular gracias a su anime y que hasta nuestros días sigue siendo muy rentable teniendo diversos proyectos alrededor suyos que explotan la premisa del juego de cartas y como Yu-Gi siempre gana. La historia de Marvel y el propio Spidey con los mangas no es nueva pero realmente no ha sido tan exitosa como ellos mismos quisieran exponiendo a Marvel y a la industria de los cómics en lo que podríamos llamar su más grande rival. No es ningún secreto que en los últimos años el manga ha destronado a los cómics en cuanto a ventas y pese a los intentos de las editoriales por tratar de equilibrar la balanza nuevas generaciones se decantan por la propuesta de Oriente olvidándose de los clásicos héroes americanos que parecen estar estancados sin ningún motivante atractivo para seguirlos. Claro está que estas adaptaciones al cine han ayudado para que nuevos lectores se introduzcan al mundo de Marvel sin embargo el impacto del manga y el anime es absoluto y contundente y parece ser el futuro inmediato y a largo plazo. Tomando esto en cuenta Marvel continúa con este tipo de experimentos arrojando un nuevo manga que reunirá a Peter Parker con Tony Stark. La historia de Marvel Secret Reverse se centra en la llegada de Iron Man y Spider-Man a Japón para asistir a una convención de juegos donde las cosas se complican al conocer al personaje de Ruijiro Kai-Yo que tiene un nuevo invento el cual le permite convocar a los monstruos y personajes de sus cartas en la vida real. Creo que queda bastante claro que hay un montón de inspiración de Yu-Gi-Oh! aquí y es lo que uno esperaría cuando te están tratando de vender un proyecto escrito por su creador. ¿Qué puede salir de ambos mundos? Pues no lo sabemos pero esperemos que algo bueno o por lo menos aceptable. En el pasado hemos visto al personaje bajo este tipo de propuestas y conceptos de manga teniendo proyectos interesantes que por desgracia quedan en una especie de limbo pues no pertenecen ni a una ni otra parte del mundo. Es decir, en Oriente lo ven como algo ajeno porque ellos esperarían un contenido americano y en este lado del mundo no nos terminamos de acostumbrar a ver a Peter Parker con los ojos rasgados o en este caso de tamaño enorme. El manga saldrá a la venta el 14 de junio despejando nuestras dudas sobre lo que podemos esperar de él y mientras eso pasa, dime qué opinas al respecto. ¿Te sientes atraído por esta historia? ¿Ya estás un poco cansado del tándem entre Spider-Man y Iron Man? ¿O simplemente pasarás de largo de ella? Hazme saber todas tus sensaciones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spider-Man seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!